Gracias Salucita y un pinche gris para los moridos Salucita y un pinche gris Salucita y un pinche gris para los moridos 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 Antes era de mí Salucita por las mujeres hermosas todas de ellas ¡Vinche, grito, alegría, maldita! ¡Va! 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 Tu adiós, hermano, tal, regresar por mi edad, me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar a mi beso, miraré. Adiós, hermano, tal, regresar por mi edad, me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar a mi beso. Adiós, hermano, tal, regresar por mi edad, me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar a mi edad, me encontrarás en el mismo lugar. Yo te doy calor, tú me das tufrir, me humillas así, me tiras al piso, pero se acabó, y no lo que sí, porque te me largas, porque te me largas, muy lejos del mismo lugar. Y no lo que sí, porque te me largas, muy lejos del mismo lugar. Y ahora sí, ahora sí vas a saber cómo se siente cuando duele el corazón. Yo te doy calor, tú me das tufrir, me humillas así, me tiras al piso, pero se acabó. El mundo que sí, porque te me largas, porque te me largas, muy lejos de mi miedo. Y no lo que sí, porque te me largas, muy lejos de mi miedo. Y no lo que sí, porque te me largas, muy lejos de mi miedo. Por una mujer... Mi gente... Gracias. Gracias.